En este momento The Weeknd es un hombre que necesita poca presentación, pero una década atrás él solo era un chico en las calles de Toronto con un amor por las drogas y pensaba que su mejor oportunidad para hacerse de un hombre en la industria de la música era escribir para otros artistas. Él le dijo a Rolling Stone, en ese momento pensé que sería una estrella de punk, me dejaría crecer el pelo, el acné en la cara, muy flaco, estaba escuchando artistas como Iggy Pop y los Ramones o Afropunk, pero evolucionas y te das cuenta de tu potencial, luego es como joder, sí, vamos. Hoy tiene 81 premios incluidos AMAs, Billboard, Grammys y dos Records Guinness. Siempre ha habido un ambiente casi místico en torno a The Weeknd. Sus propias inseguridades y timidez hicieron que se reservara para dar entrevistas durante sus primeras apariciones. Este misterioso lo reforzó su imagen y atrajo más atención a su música, convirtiéndolo en una de las estrellas más importantes de esta generación. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de The Weeknd antes de la fama en un video actualizado. Y es que qué mejor manera de celebrar el lanzamiento de sus dos nuevos sencillos que con un video épico, ¿cierto? Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía épica. Abel Maconan Tesfaye nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, Canadá. Sus padres, Maconan y Samra llegaron a Canadá en los años 80 desde Etiopía. Su padre abandonó a la familia cuando Abel solo tenía dos años. Hablando con Rolling Stone, él dijo Lo vi vagamente cuando tenía 6 años y luego nuevamente cuando tenía 11 o 12 años. Y tenía una nueva familia e hijos. Ni siquiera sé dónde vivía. Lo vería por una noche. Estoy seguro de que era un gran tipo. Nunca lo juzgué. No era abusivo. No era alcohólico. No era un imbécil. Él simplemente no estaba ahí. Cuando la madre de Abel no estaba en la escuela nocturna, tenía diferentes trabajos, incluido el de enfermera o de catering. Para ayudar a su mamá con su apretada agenda, la abuela de Abel ayudó a criarlo. Su abuela vivió el llamado Terror Rojo de Etiopía. Esto fue después de la muerte del emperador Haile Selassie, durante el cual una junta militar mató a decenas de miles de civiles. A través de su abuela, el primer idioma que Abel aprendió fue el Amherik. Era un niño pequeño y solitario que soñaba con tener un hermano y asistió a una iglesia ortodoxa etiope donde le presentaron por primera vez a la música. El siguiente ícono que lo influenciaría enormemente hasta el día de hoy no es otro que Michael Jackson. Michael Jackson se había convertido en un héroe para la gente de Etiopía a través de su canción We Are The World, una canción dedicada a la nación. Abel cita Don't Stop Till You Get Enough como la canción que lo ayudó a encontrar su voz. En la escuela primaria, Abel estaba inmerso en francés y hablaba francés todo el día, algo que hacía que los otros niños se burlaran de él en el recreo. Al crecer en Scarborough, asistió a la escuela secundaria Samuel Hearn y comenzó a amar el sonido de R&B de los años 90. Estaba escuchando a Aliyah, Missy Elliot, Neptunes, Timberland y Ginny Wine. Luego comenzó a fumar marihuana cuando tenía solo 11 años de edad. Y durante esa época, Pink Floyd y Led Zeppelin entraron a su lista de música favorita. También veía un montón de televisión y películas antiguas y al no tener un modelo masculino en su vida, dice que se creó por lo que veía en la pantalla de su televisor. Más tarde asistió al instituto colegiado Birchman Park y poco a poco comenzó a usar drogas cada vez más fuertes. Cuando tenía 16 años, estaba en una fiesta de universidad y perdió su virginidad en un encuentro borracho y descuidado. Él recorda que fue una experiencia horrible, pero desde entonces ha tratado de compensarlo. Cuando tenía 17 años, Abel fue expulsado de la escuela y fue obligado a asistir a una escuela mucho más difícil al otro lado de la ciudad. Después de solo 6 meses, abandonó la escuela justo en el grado 11. Consciente de su intelecto, haría crucigramas para mantener su vocabulario. Pronto convenció a dos de sus amigos de que se mudaran con él. Al principio pusieron un colchón en la parte trasera de una camioneta. Pero eventualmente terminaron estableciéndose en el número 65 de la calle Spencer en el barrio de Parkdale en Toronto. A solo 5 minutos caminando de donde grabó estos videos. También había un departamento en el que vivió durante un tiempo en el número 70 de la calle Shutter. Muy cerca del centro de Toronto. Una zona muy concurrida y que siempre está en crecimiento. O sea que siempre está pasando algo. Los adolescentes fuera de la escuela podían hacer lo que sea que quisieran hacer. Así es que comenzaron a ir a bares locales. Gastaban el dinero que tenían en bebidas y drogas. Incluyendo ketamina, cocaína, moli, champiñones, jarabe para la tos. Y se alimentaban de cosas que robaban del supermercado. ¿Tienes que sentirías deslizando en ese camino? Sí, pero tengo un buen equipo. ¿Te trajeron? No, siempre. Es bueno tener un buen equipo. Especialmente un equipo con quien creas. Conociendo su pasión y el talento que tenía para la música, Abel entretenería a sus amigos durante sus relajantes sesiones. Finalmente, esto llevó al desarrollo del dúo de hip hop Bullies and Nerds y él rapeaba y cantaba bajo el nombre de King Kane. A que este dato no lo conocían todos. Pero cuando ese dúo no despegó, escribió canciones para una compañía de producción llamada Noise, teniendo en cuenta a artistas como Justin Timberlake y Drake. Pronto, formó XO con sus compañeros de casa y adoptó el nombre artístico de The Weeknd. Para evitar problemas de derechos de autor con una banda existente, decidió quitar la E del final. Abel luego conoció al productor Jeremy Ross y le mostró un obscuro álbum homónimo de R&B. Ross proporcionó los instrumentales melancólicos y con la voz de Abel sacó tres pistas de una vez. En diciembre de 2010 subió The Morning, Love Music y What You Need y comenzó a enviar mensajes a todos sus amigos a través de mensajes de texto y Facebook para que fueran a escuchar su música. Todos los amigos que había hecho en Toronto a través de fiestas y la música escucharon sus sencillos y las vistas comenzaron a subir de cientos a miles rápidamente. Estas canciones llegaron a los oídos del manager de Drake quien lo publicó en el blog de Drizzy. Y de ahí, su voz se escuchó en todo el mundo. The Weeknd lanzó su mixtape House of Balloons unos meses más tarde, en su sitio web en donde podían descargar gratuitamente todo el mixtape. Pero la portada no mostraba su rostro. Le dijo a Rolling Stone Abel no estaba seguro de tener un atractivo estelar. En cambio, utilizó desnudos artísticos de algunas guapas modelos para vender su música por él. Su mixtape ganó elogios por parte de los críticos y aunque la gente no tenía idea de si The Weeknd era una persona o un grupo, les gustaba lo que escuchaban. Abel esquivó todas las entrevistas que pudo y en julio de 2011 decidió levantar el vuelo e irse de gira. Inspirado por el artista urbano Jean-Michel Basquiat, Abel quería ser un ícono y comenzó a dejar crecer su cabello en la forma en que su cabello deseara. También comenzó a tomar algunas clases de baile para mejorar sus actuaciones. Colaboró constantemente con Drake y contribuyó en un montón de pistas para el álbum Take Care de Drake. De hecho, Abel dijo que dio la mitad de su álbum al álbum Take Care y fue un sentimiento agridulce porque le pagaron, pero perdió la mitad de su álbum debut y creatividad. Drake was under the understanding once The Weeknd started picking up some steam that The Weeknd was going to sign to OVO. Apparently, because OVO was about to be under cash money, he felt that The Weeknd didn't want to be signed to one nigga that signed to another nigga that signed to another nigga and another nigga then Universal. Okay, so basically Drake brought OVO to Warner Brothers Entertainment. Okay, which is a completely different company than cash money now supposedly that was supposed to appease The Weeknd and get him signed. Instead, The Weeknd did not sign with Drake. And remember, Drake is the one that brought him around and kind of gave him the exposure on the album. The Weeknd actually signed to somewhere else. Because of that, they kind of fell out. Okay. Lanzó su segundo y tercer mixtape ese año también. Nuevamente, estos estaban disponibles para descarga gratuita en su sitio web. Y Thursday y Echoes of Silence completaron lo que después se conocería como la trilogía de Globos. Luego llegaron los sellos discográficos a tocar a su puerta. Firmó con Republic Records, comenzó a tocar en conciertos masivos y festivales de música. Salió con supermodelos y aumentó su patrimonio neto a un total de 92 millones de dólares. ¿Se imaginan eso? O sea, este hombre pasó de dormir en un colchón en la parte trasera de una camioneta y a robar comida en los supermercados a tener una mansión en Hidden Hills, California y un penthouse en Beverly Hills. Es una locura. Por cierto, si no han visto el house tour que hice de The Weeknd, por aquí les voy a dejar un link a ese video para que vean todo lo que Abel ha conseguido. En cuanto al resto de la historia, bueno, vamos a terminar esto aquí porque ustedes conocen el resto de la historia. Además, esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!